El programa número uno de la televisión humorística, El Chavo del Ocho, ha llegado a uno de los programas televisivos más exitosos de la época actual. Me refiero a Shark Tank. Un programa donde los productos más innovadores son presentados a varios empresarios para que inviertan en ellos. El Chavo del Ocho tiene muchísimos años que se acabó y sigue dándonos de qué hablar. ¿Listo para conocer el producto del Chavo del Ocho que llegó a querer innovar Barrilero? Pues ponte cómodo, porque esto es el Barril del Dragón y aquí comenzamos. Este es el programa número uno de la televisión humorística. En el mercado se encuentran una infinidad de productos con la imagen de los personajes ideados por Roberto Gómez Bolaños Chesperito, entre los cuales encontramos chicles, cacahuates y por supuesto una infinidad de dulces. Los personajes de la vecindad del Chavo del Ocho son de los más utilizados para este tipo de productos y justo ese es el caso del producto que llegó a Shark Tank. Pero como siempre sabes que para entender de mejor forma todo lo que hablaré el día de hoy, tenemos que ir al comienzo. Shark Tank nos muestra a diversos concursantes, aspirantes a emprendedores, los cuales realizan presentaciones de negocios o productos a un panel de inversionistas, que se les llama los tiburones, de ahí el nombre del programa. En este año 2024 llegó un producto que a simple vista parece ser algo simple, pero una vez que lo analizamos de mejor forma resulta ser algo pues interesante. Esto si eres fanático de los programas ideados por Roberto Gómez Bolaños Chesperito. Juan Carlos y Álvaro llegaron al tanque a presentar un producto que ya se vende aquí en México y en Estados Unidos. Consiste en un chile en polvo que viene dentro de un envase en forma del característico barril del Chavo del Ocho. Suena como algo bastante normal, ¿no? Pero lo innovador que tiene este producto es que en la parte de abajo trae un silbato chillón, con el cual los creadores argumentan que a la hora de usarlo esto lo hace ser algo divertido o chistoso. Los creadores de Semechispoteo crean un millón de pesos a cambio del 20% de participación en una nueva empresa, que tendría como objetivo principal llevar este producto a todos los países de América Latina. Pero, ¿acaso algún tiburón se asumió a este proyecto? ¿Y realmente qué tan bueno es el producto? Claro que yo no me atrevería a dar mi crítica de algún producto sin antes haberlo probado, y es que desde hace mucho tiempo yo ya había consumido este chile en polvo. Entonces, con base a mi experiencia en este producto, daré mi siguiente opinión, en donde te comentaré lo bueno y lo no tan bueno que pude identificar en este producto. Así que esto es Semechispoteo. Lo bueno. Uno de los puntos más grandes que encontré a su favor es que hay una gran variedad de sabores, en los que puedes encontrar este chile en polvo, como por ejemplo tenemos el sabor a limón, mango, jamaica, tamarindo y sandía, en donde tengo que resaltar que de sabores tan buenos. En el programa se menciona que la competencia más famosa de este tipo de productos claramente es tajín, pero lo único que yo identifique que tienen de igual es que ambos son chile en polvo, ya que este de Semechispoteo siento que se le asemeja más al chile miguelito, que tiene un sabor más fuerte a azúcar que a picante. Me llamó la atención que uno de los tiburones dijo que el producto era muy picante para llevarlo a países donde no comen comida tan picosa como en México. Pero desde mi punto de vista, Semechispoteo no pica casi nada. Otro punto bueno es la envoltura. Si eres seguidor del canal desde hace tiempo o eres nuevo, toda mi vida he sido fanático de los programas de Chespirito, y me gusta coleccionar todo lo que tenga que ver con sus personajes, por lo que cualquier producto que tenga algo que ver con Chespirito, por más bueno o malo que sea, siempre me detengo a analizarlo un poco. Y este producto la verdad que me llamó bastante la atención, ya que tiene una envoltura bastante bonita, con colores llamativos y un diseño que simula que el barril está hecho de madera. Y como punto extra a su favor, como fanático de Chespirito me gusta ver que se sigan sacando productos actuales de la serie. Lo malo. Una de las cosas que más me llamó la atención de ver este producto es que tiene el diseño de un barril. Esto me recordaba mucho a estas paletas que venían con un barrilito lleno de chile en polvo. El barrilito que traían estas paletas, a pesar de ser algo pequeño, contaba con muchos detalles, como lo eran estas líneas que simulaban ser la textura de la madera del barril. Pero tristemente a la hora de quitarle la envoltura al picante de Semechispoteo, vemos que no tiene nada de detalle, siendo liso en su mayor parte. Esto realmente no creo que afecte tanto al producto, pero si lo compras con la idea principal de que se trata algo relacionado al Chavo del Ocho, entonces la verdad que sí esperarías un poco más de detalle. Por cierto, en el canal ya se encuentra todo un video dedicado a muchos de los dulces relacionados a los personajes de Chespirito, por lo que te invito a que acabando este video vayas a darle un vistazo. Como te mencioné en los puntos buenos, la verdad que la envoltura me gusta, pero eso no quita que pueda ser mejor. Si cuentas con la licencia de los personajes de Chespirito, entonces no entiendo por qué lo único alusivo al Chavo en la envoltura sea este pequeño gorro, que si no prestas atención, pasará desapercibido. Entiendo que en México el gobierno implementó en 2020 una ley con el principal objetivo de prohibir personajes llamativos en las envolturas, esto para dejar de alentar a los niños a consumir productos con mucha azúcar, por lo que esta sería la única explicación lógica que yo encontraría a que no utilicen más la imagen del Chavo. En Estados Unidos los productos están llenos de personajes, pero entiendo que la explicación es la misma para ellos, ya que por lo que entiendo la fábrica de este producto se encuentra en México. Y finalmente como punto malo, recuerdo haber visto en varios anuncios de este producto que se daba a entender que el sonido que metía el barril al agitarlo era el mismo que el del chipote chillón del Chapulín Colorado. Y tal como había mencionado, mi fanatismo por Chespirito luego luego identificó que para nada suena similar al sonido original del chipote chillón. Por si tienes duda, este es el sonido que emite el chipote chillón original. Lo único que encontré de parecido entre el silbato chillón del barril y del chipote chillón original es que ambos funcionan cuando entra un poco de aire, pero de ahí en fuera no veo por qué tendría algo que ver con el chipote chillón. Este producto realmente lleva poco tiempo en el mercado en comparación con otras marcas más conocidas, por lo que entiendo que se sigan corrigiendo muchos detalles. Alguna idea que a mí se me ocurriría es que el envase tenga la forma del chipote chillón, para que así tenga algo de lógica el que suene, porque de otra forma dudo que alguien se divierta agitando esto por más de 10 segundos. Los tiburones de momento no le vieron mucho futuro a este producto, argumentando que el traer algo referente al Chavo del Ocho no es ningún diferenciador, por lo que decidieron estar fuera de este proyecto. Evidentemente en muchos otros lugares este producto no sería tan llamativo, pero creo que hay otros muchos en donde sí podría tomar más impulso, como por ejemplo con los fanáticos de Brasil, que cuentan con una infinidad de productos de los personajes de Chespirito. Pero bueno, en esta ocasión los creadores no contaron con la astucia de los tiburones, los cuales no vieron una buena oportunidad de inversión. Déjame saber en los comentarios si te gustaría o ya probaste este producto barrilero, ya que estaré leyendo sus respuestas. Pero recuerda que al final del día cada quien tendrá una opinión diferente y eso es válido. ¿Sabes que si el video te gustó puedes apoyar al canal regalándome un like, suscribiéndote y compartiendo con tus amigos? Además de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Además de recordarte que puedes regalarle al canal un super gracias. La pregunta del video anterior estuvo super regalada. Solo me tenían que decir cuál es el nombre de este objeto utilizado por el chapulín colorado. Y la respuesta ya hasta la estuve mencionando en este video. Obviamente es el chipote chillón. Un gran saludo a todos los barrileros y barrileras que dejaron su respuesta en los comentarios. La pregunta de este video es la siguiente. Solo me tienen que decir qué es lo que siempre le llevaba el profesor Jirafales a Doña Florinda. Un verdadero fanático de este programa claro que lo sabe. Deja tu respuesta en los comentarios y estate atento al próximo video para ver si fuiste las respuestas correctas. Por ahora se nos acabó el tiempo, pero si quieres saber y ver más, no dejes de ver el próximo video. Por el mismo canal y a la misma hora. Gracias por ver el video.